Un edificio, un cuervo, ahhh, me voy a ubicar los ojos Uno menos, creo que el juego me está acompañando ahora Cuchi, I have a cuchi No quiero enfrentarme a ti, me da muy poca experiencia La verdad no vales la pena Ah, creo que me sale más, ya Voy a colocar el auto-attack a ver si es que, si es que realmente funciona y me sirve para, para como se llama, ahorrar un poco de tiempo Mientras tanto, tengo las manos en la nuca Ah, me faltaba uno, oh baby, ya tengo hipnosis alfa Esa cosa que hace, duerme a los enemigos, cierto? Ya, ok, veamos Ya, son representativas de tu corazón, trátalas tanto bien a ti como a las flores Mira como las pisoteo, me importa un rano Ya Hey, la farmacia está al este El este, el este es el opuesto del oeste Ya ¿Tú quieres mandar a los niños a drogarse? Ah, bueno Uff, uff, soy Rufina el perro Estoy procedido por el espíritu del diseñador del juego Uff ¿Ves el...? Ya la cuestión del HP y el PP Y me importa un rano porque yo sé cómo jugar a Earthbound Así que, usted, señor perro, no me mueve Ah, quiero ver cuánto tengo acá Eh, voy a sacar dinero 83 Ah, yo pensé que era... Ah, perfecto Ahora tengo 100 dólares Aunque en todo caso 100 dólares es demasiado Así que le voy a colocar No sé No sé 100 dólares, sigo opinando que es demasiado Debería ser, no sé, centavos Ahora debería tener un dólar Ah, cuervo Ya, le voy a colocar a Autofight No estoy ni a icon Quiero ver el espectáculo de pelear Y hemos ganado Otra galleta Nada mal Y voy a seguir dando vueltas por acá A ver si es que puedo levelear un poco más Quiero llegar hasta el nivel 5 o 6 antes de irme por acá A ver, entonces Perfecto Sí, voy a empezar a ocupar Todos estos Ítems de recuperación Que ya no me queda ninguno Hell yeah Ah, perrito Oye, vamos a sacarle la madre a este perro Vamos Quiero que ocurra eso rápido Genial Y así hemos ganado De nuevo Quiero ver qué tanto me queda 51 puntos de experiencia Eso es como matar a 13 perros Y el mejor de los casos me van a aparecer perros Ya con este serían 12 Ya esto me va a costar paciencia Mucha, pero mucha paciencia Ya me quedan 12 perros Que masacrar Espero encontrarlos por acá Y un saludo a los chicos del TS Al Tofi, al Ardepapi, al Gamertian, al Flachero, al Royzack, al Nidlax, al Prodarkar, a ver a quien mas... Al Tomate, igual... Al Uso Kuma, que no se mete hace un año, el Uso Kuma, a ver a quien mas... Se me olvida... Al Tofi, como se me va a olvidar al Tofi, al Nogen, al Neko, al Megahorn, pero claro, como me iba a olvidar de ti, Megahorn Y bueno, si se me olvida, por favor, tengan la libertad de restregármelo en la cara, porque yo soy super malo así, improvisando cosas Pero me importa un rano Me importa una soberana Yo quiero lanzar un impropiario aquí Van a decir algo en francés Pero no, no soy francés, porque soy italiano Porque se llama Virus Pastini Y un saludo para el Brunito, también Soy una mala persona Y hemos ganado Oye, debería quedar menos ahora Ah, me está Ah, 44 para el próximo nivel Son 11 los que me llevan, entonces Ya demos la vuelta Igual ahora me acordé que había un ítem defensivo por acá Perfecto ¿Cuánto tengo ahora? 17 O 48 O 48 17 es lo que tengo de PP Puede servirme harto Una vez que domine la técnica arcana de la hipnosis Virus, estoy haciendo guardia para nuestro escondite secreto ¿Quieres relevarme? Ah, pero claro ¿Por qué no? Solo bromea Ser, ser sentinela Es mi trabajo Capitán Timo, de servicio Ah, bueno Vamos a ver Ya, estás empezando a verte como nombre Ya, ¿y tú crees que se me está poniendo la voz así, chico? Ya, me estás empezando a asustar Ya, soñé contigo Ya estabas viajando con una... Ah, menos mal Ya, si el sueño se vuelve, ¿verdad? Salúdala por ella Después de todo Soy soltero Oh Somos dos No tengo... No tengo reino, ni reina, ni nadie que me quiera Pero sigo siendo el rey Ya, y tengo... Ahora tengo... La gorra de béisbol Y la voy a equipar de inmediato Aquí, ¿no? ¿En otro? Ah, me sube bastante la defensa Me va a servir Espero que no tenga piojos, eso sí Después de esas cosas... No sé Son malas para la salud Y provocan cáncer Voy a caminar por la calle Porque soy el rey Soy el príncipe del rap Ah, no El príncipe del rap ataca de nuevo Ah, y... Y viene con refuerzos el... El mastule A ver Ya, espero que esto... Ya, creo que esto me va a doler Ah, rayos Salió domesticado, dice Ya, entonces al... Al tipo en skate 19 Uh, menos mal Uno menos Ya, estas cosas no hacen tanto daño Por fortuna Estuvo cerca Eh, ya... Creo que estoy en graves problemas a... Oh, menos mal que se puso a reír Por tu culpa pagarás Toma Ah, esos son los sharks Y gané 38 experiencias Sí, me voy a quedar acá Eh... Quiero ir a status Y ganseis para el próximo nivel Voy a seguir leveleando acá ¿Por qué no? Señor ¿Quieres... ¿Quieres hablar con Frank? ¿No quieres que Frank te... Te meta una paliza, o sí? Pero claro Si meter paliza es lo mejor de la vida Mira como lo hago yo Uy, 14 Vamos, vamos Esta cosa hay que hacerlo con bastante estrategia Bueno, en todo caso Sin la gorra de Mr. Baseball No se podría hacer esto Mirá una hamburguesa Veamos como estamos de status Ah, son 60 A ver Ya mapa el... Ya creo que no me va a servir de mucho Así que Voy a enfrentarme a otra vez A los sharks Creo que me estoy exponiendo demasiado Ya el... El poco es el que hace más daño Y el otro me pega solamente 6 Y mira, este me pega el doble Normal Ya uno menos Y así estoy haciendo un mejor trabajo que la policía Tomarme la justicia en mano propia Ah, con la cuestión del hula hoop Es porque te pega más el... El mono bastardo este La 46 Usted señor ¿Quieres empezar una pelea o qué? Pero claro Mi vate quiere víctimas No ¿Cómo es lo que hice? Así que Welcome to the League of Draven Uno más Uy, 13 Ya quiero derrotar a ese tipo Ya, esto no me gusta nada La uno menos Vamos a comprar un life up Solamente era para prevenir Y voy a matar a este primero Voy a dejar el azul para el final Ya, paren de pegarme Maldita sea Ya, creo que... Creo que no me fue muy bien esta vez Voy a ver Si es que al menos Con... Ah, si Al menos tengo Tengo los 90 HP Ya mami Gracias por las vendas Si, esto lo hago para recobrar PP Genial Me gustaría esquipear esta parte del juego Pero no lo... No puedo por reglas El... De esta cuestión de experimento que estoy haciendo El experimento medio loco Así que... Ya vamos a explorar de nuevo Este lugar Este lugar Muy extraño Este lugar Que está... Ay, un cuerpo mierda Ya, este cocheco se quiere auto-fight Para quemar Ya lo... Por lo menos ya lo derroto de solamente dos golpes Y... Moraleja Ser más cuidadoso con los sharks Quiero mi venganza La quiero ahora Fresca y rica venganza Primera shank que bien riquita Ya, por aquí andan los sharks Se supone Qué raro no andan... No andan más sharks por acá Espero que me ataje algunos por acá Sí, andan por este sector Andan por este sector Andan por este sector Hola Hola Justo cuando uno quiere luchar contra ustedes Se esconden ¿Por qué tienen que aceptar, cobardes? Vengan acá y peleen como hombres Maldita sea Y hemos ganado Vamos a ver el tarro de la basura Y había Una... Una lata de jugo de frutas Ya, eres tú Tú golpeaste a mi compañero, ¿no? Ya Beat it Ah, bueno Vamos a derrotar a este sujeto Me sigue pegando bastante, la verdad Pero ¿cuánta experiencia me da? Ah, es como casi derrotar cuatro perros Sí, me gusta Me gusta Voy a ocupar el... Una hamburguesa Perfecto Algo así como para el almuerzo Oh, oh, oh Ya Un saludo Gracias. 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 Gracias.